25 nombres para niña si estás esperando una princesa o en busca de una estos nombres te servirán de mucha ayuda empezamos en el número uno está el nombre de abril proviene de latín que significa abrir suele interpretarse como la que recibe el sol de la primavera aitana de origen vasco su significado proviene de aizan que quiere decir gloria en el número 3 está el nombre de alba deriva de la palabra latina albus significa la mujer del amanecer o la mujer de blanco alma de origen latino significa bondadosa gentil toda eres es toda espiritualidad en el número 5 está el nombre de ana este nombre tiene origen del hebreo hannah cuyo significado es gracia compasión 6 carla nombre de origen y hermano que significa valiente y fuerte o la que es fuerte en el número 7 está el nombre de claudia tiene origen latino y significa vanidosa o mujer a la que le cuesta caminar 8 chloe de origen griego significa hierba o brotes verdes en el número 9 está el nombre de daniela de origen hebreo su significado es justicia de dios helena de origen griego elana significa brillante como el sol claridad o deslumbrante en el número 11 está el nombre de hema de julia julia significa consagrada a júpiter en el número 12 está el nombre de julia julia significa consagrada a júpiter lara clara es el nombre mitológico de la diosa protectora de la familia significa fuerza protectora del hogar en el número 14 está el nombre de lucía de origen latino su significado es aquella que lleva o nace de la vida maría de origen hebreo maría su significado es la elegida 16 martina forma femenina de martín de origen latino y su significado y su significado consagrado o relativo al dios martín 17 noa de origen hebreo significa delicia en el número 18 está el nombre de olivia significa la que protege la paz 19 19 paul la menor la pequeña o aquella de pequeño tamaño 20 Sara de origen hebreo su significado es princesa 21 21 Sofía de origen griego significa sabiduría 22 Valentina significa valerosa vigorosa que tiene salud 23 en el número 23 está el nombre de valeria de origen latino su significado es sana y valerosa 24 vega de origen religioso cristiano por la advocación de la virgen de la vega 24 en el número 25 y el último está el nombre de vera de origen latino significa verdad o mujer con fe 25 en el número 25 para niña para este año 24 recuerden que es muy importante elegir el nombre de su bebé 24 ya que es el que llevará toda su vida 25 recuerden dime tu nombre dime quién eres es lo primero que preguntamos cuando conocemos a alguien 25 y así ha sido desde hace milenios el nombre dice mucho de nosotros y de quienes nos lo han puesto 25 también de la sociedad sus modas historia y evolución y por eso el nombre es nuestra primera seña de identidad 25 aquello que nos identifica y nos da entidad el apellido es algo relativamente nuevo 25 el nombre forma parte de nosotros y de nuestra personalidad 25 a lo largo de los tiempos hoy en día los padres no acostumbran tanto a ponerles sus mismos nombres de ellos a sus hijos 26 y buscan nombres originales 26 bueno amigos hasta aquí el vídeo espero y les ayude a elegir el nombre de su princesa y dejarnos en la cajita de comentarios cuál es tu preferido 26 y recuerden amigos suscribirse al canal activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos 26 al igual si te gustó el vídeo comparte con tus amigos y 26 por mi parte sería todo te veo en un próximo vídeo 26